Bueno, se entiende el mal humor, se entiende el mal momento, se entiende el mal momento. Paolo Guerrero es reacio a la crítica. Él quiere que todo el mundo elogie siempre sus actuaciones y, bueno, no siempre es así. Nosotros no venimos diciéndolo ayer, sino venimos diciéndolo hace bastante tiempo, por lo menos nuestra opinión, que no tiene que ser igual que la del resto. Que Paolo Guerrero, a estas alturas, en el primer tiempo, se desgasta demasiado arrancando al mismo ritmo que el rival. Y que puede ser mucho más útil jugando los segundos tiempos, está grabado y un montón de veces. Que va a ser más útil los segundos tiempos, cuando el rival ya tiene un desgaste y cuando él puede manejar más espacios. ¿Qué dijo ayer Juan Reynoso? Que necesitaba un delantero con más movilidad, menos estático. ¿Qué hemos estado diciendo? Que Paolo Guerrero, a los casi 40 años, ya no puede picar a la espalda de un lateral, ya no puede ganar en el mano a mano en velocidad, ya no puede mucho más que bajar balones a sus compañeros o algún pivoteo. Y eso es poco para una selección nacional que necesita un centro delantero para competir al nivel de esta eliminatoria que es la más dura del mundo. Si a Paolo Guerrero le parece que casi a los 40 está igual que casi a los 30, el problema lo tiene Paolo Guerrero, no quien les habla. Si Paolo Guerrero cree que uno no puede ejercer una crítica, el que tiene el problema es Paolo Guerrero, no el que ejerce la crítica. Pero Paolo Guerrero, nosotros hemos querido entrevistarlo más de una vez y él no ha querido. Su derecho. Él me ha hecho una pregunta, se la voy a responder con mucho gusto. Primero, no jugó al fútbol Ariel Holland, técnico, profesional. No jugó al fútbol Paulo Autuori, técnico de primer nivel. No jugó al fútbol José Mourinho. No jugó al fútbol Marcarián. No jugó al fútbol Mano Meneses. No jugó al fútbol Julian Nagelsmann. Yo sí he jugado al fútbol, no profesional. Pero le voy a responder a Paolo Guerrero cuando he pisado una cancha, en fin. He jugado Copa Perú con mi club. He jugado torneos macabeos panamericanos y mundiales. Una vez en Brasil, una vez en Uruguay, una vez en Israel. Dos veces en Israel. He jugado torneos aquí. He jugado Inter Argollas en la universidad. He hecho goles de tiro libre. Me han expulsado alguna vez. He ganado torneos, cómo no. He logrado goles en la Copa Perú. Me ha dirigido Jorge Castelo, que dirigió en Universitario Preparación Física. Me ha dirigido Percy Rojas. Un abrazo para él. Me ha dirigido Luis Zavala, exjugador de Universitario. Me ha dirigido Ronald Amoretti. Me ha dirigido Don Héctor Chumpitás, el gran capitán. He jugado en la playa, fútbol playa también, con Franco Navarro, con Teófilo Cubillas. He jugado en Ancón también, con Pedrito Ruiz. No soy jugador profesional. Pero no estoy tan peleado con la pelota como algunos otros con su inteligencia emocional. Tengo formación en coaching deportivo. Y tengo formación como técnico de menores del Valencia de España. Un abrazo a Renato Ricci, que me ayudó en ese proceso. Entonces, simplemente ratifico, después de haberle respondido a Paolo Guerrero, ratifico mi opinión. Si Paolo Guerrero quiere opinión única, puede irse a esos países donde hay una opinión única y se persigue a los que piensan distinto. Yo pienso distinto al resto. Yo pienso, estimado Paolo Guerrero, que tú eres el mejor centro delantero que ha tenido la selección nacional. A nivel de selección nacional. Pero también pienso que a los casi 40 años no eres el mismo de hace 5, 6, 7 años. Y también soy un convencido, y ese es uno de los temas de esta selección, que en la selección con Gareca todos tenían claro que el interés del equipo estaba por encima del interés individual. Y hoy, bajo esta conducción de Juan Reynoso, no parece ser así. Parece que ahora interesa más el aspecto individual que el bien del equipo. Eso es.